La de Fran Ramos Y ahora que mejor que darle humor y sonrisa a la vida Disfrutamos del gran Jaime Marrero Gracias amigos por este cariño Estupendo el amigo Fran Ramos Que vos, yo solamente, yo tengo un problema para la canción Que tengo muchas orejas pero poco oído Intenté, aprendí una canción hace mes y medio en Fuerteventura La canté, la repetí tres veces Y el público aún así de pie, otra vez, otra, otra Me la hicieron cantar cuatro veces Termino y todavía querían más Pero digo yo al público, pero otra vez sí Hasta que se la aprenda Me dejaron sudando Muy bien el sonido esta tarde Mi agradecimiento primero que nada por supuesto a ustedes El público que están aquí esta tarde Animando esta gala a los artistas que estamos sobre el escenario Al recentísimo ayuntamiento por supuesto De Punta Llanas A Cultura y Festejo Por haber contado conmigo y al amigo Francisco del Sonoarte Por ese trabajo, esa delicadeza Esa llamada a Gran Canaria para que yo estuviera aquí esta tarde La verdad que estoy realmente agradecido El sonido estupendo Mi felicitación de Francisco Porque el viernes pasado actúe en Arugas Que también es a Juan Bautista en mi pueblo Y tuve un problema con el sonido Porque me dijo Marrero, prueba el micro ¿Cómo se puso? Mi niño, si me hubiera dicho Habla de algo Bueno, a mí me han saludado aquí la gente Como siempre Se acercan con mucha delicadeza Y me dicen Ay Marrero, parece usted mucho más joven Y no me gusta que me digan eso Porque me pueden quitar la pensión O sea, yo no entiendo que es un poquito Me peleé y todo Y parezco más joven Pero no se crean Ya tengo 70 añitos encima Pero bueno, un pollillo También se me critica mucho Porque dice que me meto mucho con mi mujer Pero no soy Y sobre todo con mi suegra No soy el único En noviembre pasado estuve en el cementerio de mi pueblo Y ¿saben lo que ponía una lápida? Lo siguiente Aquí descansa mi suegra En mi casa descansamos todos los demás O sea que no es cosa mía Hombre, hay también Hay viudas que se pasan con los maridos ¿No? A lo mejor era un tío con un hocico así Oye Que yo en Don Benito en Badajoz Vi una lápida que decía lo siguiente Espero que Dios lo haya recibido Con la misma alegría que yo se lo mandé Por favor, un poquito Y digo esto porque el humor El humor está en todas partes Es curioso En el vecindario En el sur de Gran Canaria Fui un compañero de los cabildos Cuando trabajamos Murió un familiar Que es marrero Si creía que venía al entierro Y tal Pues me fui Y claro había un problema En el sanatorio En aquel momento A las cuatro y media de la tarde Salían dos entierros Uno por la derecha Y otro para la izquierda Y yo como no conocía a nadie En la marca del compañero Y yo ¿Qué entierro es el mío? Me acerqué a un señor Que me apunto atrás de uno Y yo Digo miren Perdón caballero ¿Quién es el muerto? Dice que va en la caja Digo muchas gracias Yo me vi una ocasión En una escalera A mi abuelo Poniendo una florita Y tiene una señora Mira un gramo de flora Aquello costó un dineral Hasta el papel se lo fue Y todo envolvido Envuelto Y precioso Con una gafa corta Empieza a colocar En su nicho La flor Y jatando por el moquillo Ay Antonio mi niño ¿Cuánto te echó de menos? Ay querida A partir de los años Y todo Sigo echándote de menos Día y noche Y la mujer Antonio para arriba Antonio para abajo Y yo que estaba En la escalera Y miro la lápida Y ponía a Luis Digo Esta señora Se gastó un dineral Y están poniendo La flor donde no es Digo Perdón señora Está usted llorando A un tal Antonio Sí mi marido Murió hace 32 años Pero Todavía me ha hecho de menos Digo Pero señora La lápida pone Luis Y ya Él nunca tuvo nada A su nombre Mira 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 ¿Cuánto te quedas? Ojo Y cuando vas a los funerales A un pueblo Con Maruca Que hay cuatro iglesias Digo Ay mi madre ¿Y cuál es? Y me voy yo abajo O sea por todos los metirajanas Que hay tres iglesias En el pueblo Digo ¿Y cuál es? Y paso por delante De una iglesia Y oigo cantando Aleluya Aleluya Una aleluya Era un funeral Parece que no No pega Entro para adentro Le pregunto Mire perdone Esto es un funeral Y dice Sí caballero Y esos que están Cantando la aleluya Esos son los herederos Mira Te quedas En fin Vamos a hablar de cosas De cosas más tristes todavía Por ejemplo Aquí que estamos todos Muchos de nosotros Tenemos mi edad Incluso superior La gente Que quejica son ahora Que hay una crisis ¿Se acuerdan cuando éramos niños? Aquello era crisis Yo me acuerdo en mi casa Cuando yo era niño Que para comer caliente Teníamos que sacar La cuchara al sol No jajá no Los ratones Venían a mi casa A hacer dieta Venían gordos Como cochinos Serían flaquitos Pero había gato Que los cogiera Por aquella montaña Más arriba Los niños En mi época Cuando hacían La primera comunión La mayoría Vestió de marinerito Yo fui de náufrago Y ahora seguido Por cualquier cosa Pero también Es verdad Que se ha notado La crisis El viernes pasado Fui al ambulatorio En mi pueblo Entro por ahí Para adentro Ponemos una inyección Me bajo los pantalones Viene la enfermera Me clava el cacho Aguja en la nalga Y me dice Marrero Venga el lunes Para ponerle el líquido Los ajarnos Todo el fin de semana Boca abajo Con el cacho Quita la aguja Yo vengo el lunes Sin problema Mira Y claro Como han cortado Los sueldos y todo Los médicos cabreados En mi casa Hicieron una barbacoa Hace dos domingos Y mi sobrino Por el chiquillo Se lo digo a mi hermana Este chiquillo No es completo La botella de gasolina Que teníamos Por la barbacoa Esa era cinco pechos Me seguí las urgencias Llamé Mire, perdone El médico de urgencias Soy yo, dígame Mire que mi sobrino Se ha equivocado Y se ha dragado Tres cuartos litros De gasolina ¿Qué puede hacer? Y estoy yendo despacio Dos equilómetros Ya, Dios